Estamos con dos personas, quienes narran cronológicamente cómo fueron atracados en Villabao y ellos quieren hacerle el siguiente llamado a las autoridades. Nombrado Pedro Luis Sánchez y inventado Brulí, yo conocí a Pedro Luis Sánchez. Ah, ¿por qué? Yo tengo como cargador de casi de 20 años siendo coronado en Aguagua, yo lo conocí a él. Pues la voz también lo conocí. ¿Tú lo conoces como atracado? Sí, no, como atracado yo no lo conocía a él, yo lo conocía así de vista, lo hubiera visto. Entonces yo lo conocí. ¿Y la policía de Villabao? Bueno, la policía de Villabao, tengo que decir la verdad. La policía de Villabao lo que se sirve es para dormir. No se trabaja en Villabao, no se trabaja. A todas horas de la noche tú andas y tú no ves una patrulla en Villabao. En respecto a la policía, estamos güey, cuando nos iba. No se patrulla en Villabao. ¿Qué tipo de motor me dice? De un CG negro yo andaba. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy cobrador de Guagua, de la minibusia de Todeyaque, y tengo 11 años conchando diario en la AM. ¿A qué hora pasó esto? Eso fue a las 6.05. Yo estaba en el chofe de la Guagua que entrara, que yo iba a trabajar, y ahí yo me atracaron. ¿Estaban encapuchados los dos? Caigaban un abrigo, la gora, y con el abrigo tapado, pero yo lo conocía ahí. ¿Y cómo la policía fue? Hay un gong con una pistola negra, y el otro motorista le decía, está ahí, Brulis Sánchez, dale un tiro, dale un tiro. Tú no, yo coño que le di un tiro, dale un tiro. No, a mí en ningún momento yo decidí tirarme. No, 3.000 pesos y un teléfono. No, a mí no me ha quitado un motocicleta, yo iba a trabajar en un abogado. Ok, muchas gracias, mi hermanito. ¿Tení que no me soy? Sí, para mi fan. Gracias. No había para participar, Fermín Roja, no es sí. Ayer, siendo las 6.10 de la mañana, salgo de la casa a mi labor, cuando dos individuos me interceptan y me quitan mi motocicleta, un marca Vengis, me quitan 10.500 pesos, a mí y a mi esposa, y luego me apuntan con una pistola, llevándose todo, despojándome de todo, mi documento, mi cédula, en usted a todos, está válgamente ahí en mi cartera, mi licencia de conducir y todas esas cosas. Estamos aquí realmente hoy poniendo la querella en contra del señor Pedro Luis Sánchez, mejor conocido como el tío, y un tal Brulí que hoy anda prófugo, supuestamente él es que caiga todo lo mismo. ¿Cómo lo identificas tú a esa persona? Esa persona lo identifico en realidad por vía de los policías que de verdad hicieron su labor, que me conocen bastante de la comunidad porque soy una persona bien conocida de ese sitio. ¿Te apuntaron? Me apuntaron directamente a la cabeza y a mi esposa también. ¿Primera vez que te atraigan? Primera vez que me atraigan, una pistola negra, tenía negro. ¿Dónde es ella mismo, en un sector? Son del mismo barrio, o sea, yo soy de Villabao, pero donde me atacaron fue saliendo de mi casa, donde esas personas tienen unas redes, se dirigen negamente a Arrobae, en los distintos barrios de la comunidad. ¿Qué tipo de motor me dice? El motor me es un Benji, pero en el que yo andaba es un Tauro negro. ¿En cuánto estaba alogado su motor? Bien. El motor estaba alogado en 43 mil pesos. ¿Y el nombre me dijiste? Divorio Fernández, mejor conocido como el Morenaje. Gracias. Y en Villa Isabela, los residentes están protestando en contra de De Norte. Esa es otra institución que no funciona. ¿Usted cree que puede ser posible, con el presupuesto que maneja Ede Norte, que allí estén protestando, exigiendo un poste extendido eléctrico? No, hombre. Este país está de cerrarse con los funcionarios que tienen al frente de esas instituciones. Vamos a ver. Dígame su nombre y su opinión, por favor. Eudocia Mercado Núñez está pidiendo que el palo que está en el Paso del Jovo, eso está torcido, eso está el caer, si se nos derrumba vamos a tener peligro. Que vean a ver si pueden hacer en este año nuevo arreglarnos ese poste, porque si no hay peligro ahí en el Paso del Jovo. Y tenemos dos o tres viviendas por ahí y hay muchos niños también. Entonces estamos en un peligro. Que vean a ver lo que pueden hacer con la comunidad de Paso del Jovo. Eso es a las autoridades de Ede Norte. ¿Su nombre? Eudocia Mercado Núñez está pidiendo eso, está pidiendo eso, por el favor.